¿Qué tal amigos? Les habla su veterólogo John Gattruti Morales desde el Centro Nacional de Metrología en la Ciudad del Sol, la ciudad de Miami. Para traerles la información más detallada del tiempo en nuestra isla de Puerto Rico, ya martes. Comenzando la semana lluviosa con grandes ráfagas de viento de hasta 500 millas. Hermano, pero, cuidado, apágalo. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Un intervalo de sol y un día, día a día, soleado. Ahí viene, ¿lo están viendo acá? Ahí está el sol soleado. Y debo... ¡Ay, se me calienta el cuajo! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Ay, qué rico! Bueno, hoy la máxima es San Juan. San Juan, 25 grados por debajo de la temperatura promedio. Es que tenemos una vaguada alta, introduciendo vaguadas bajas en la superficie gradualmente, que se retira por el norte de Puerto Rico. como está viendo. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Norte! Sentí un fuetazo 220 con esa nube que pasó por ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a la Tuticam para ver cómo están las condiciones. ¡Ey, qué rico! ¡Ey, qué rico! Podemos ver, este, grandes movimientos atmosféricos. Pero vamos a los que venimos, a los que nos competen para mañana. Gran parte de actividad de chovía, con ventoleras, hay que rico llegando por el día, siendo una tremenda excusa para enfermarse. Y no, no ir a trabajar. Aquí pueden ver cómo está. El sol es como una ilusión óptica que estamos viendo, pero estamos viendo que va a llover. Aquí sobre todo para Mayagüez estará llover. ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega, 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 llega. Un troleaje fuerte. Bueno, más cerca estará en el área de Vieques. Estará... En Vieques tendremos marullitos de dos pies. Bien, mis amigos, esto han sido las informaciones. Paz Caliente es desde el Centro Nacional de la Ciudad de Miami. Les habló su metrólogo John Dottuti. Ahora continuamos en el estudio.